Recordando tu pasado Mientras duermo yo te sueño, mientras pienso te recuerdo Y así sigue mi sufrir Ahora piensa en tu futuro, forma tu hogar seguro Que mi destino es morir Ahora piensa en tu futuro, forma tu hogar seguro Que mi destino es morir Recordando tu pasado Llorando tu me decías Que me ibas a hacer feliz Pero todo fue distinto Ahora cosas de la vida Mientras yo muero por ti Mientras duermo yo te sueño, mientras pienso te recuerdo Y así sigue mi sufrir Ahora piensa en tu futuro, forma tu hogar seguro Que mi destino es morir Ahora piensa en tu futuro, forma tu hogar seguro Que mi destino es morir 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 Que mi destino es morir